La hora de las cabalas de Yusuf Arquid Vamos a dar una buena cabala Escucha Fuerte y claro Vamos a prender la tele que estoy en la tele Vamos a amarrar a uno que otro cabrón Que me está echando malas vibras Ok, ok Vamos a empezar por alguien Por Teomino Al Teomino Pero al Teomino me dijiste algo de él, ¿no? ¿Qué? ¿Qué es puto? Al Teomino por no haber venido Por no haber venido Vamos a amarrar a las manitas ¡Holy! Que no tire sus malas vibras Bueno, ahora Otra palabra negatividad Ya está Ahora Vamos a amarrar a A Jerry A Jerry Por no haber venido Por abrido Por abrido Mira Mira Y otro por Shalom Por el Rabino El Rabano Órale El Rabino Shalom Y otro Ahora vamos a amarrar a Que más nudos tengamos Amárame a mí Hijo de la chica ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Tú fuera del cuello ya? Vamos a amarrar al Al Toño Columna Toño Columna Capi Columna Capi... Capi qué? Capi... ¡Pero! ¡Ay! ¡O Panchito! ¡O Panchito! ¡O Panchito! ¡Panchito! ¡Panchito! Que anda desaparecido Sí Anda navegando, ¿no? Alba, mira Ya vamos varios nudos ¿Quién más? ¿Quién quieres amarrar ahora? Ya con eso ¿Eh? Ya con eso Nos hace falta uno más ¿Qué estás pasando? Vamos a amarrar a A Pedro Pemex Pedrito Pedro Fernando Rodríguez de la Peña Alias El Rojo Mano de guante Mano de guante Pedro Pemex El Rojo En lugar de ser ingeniero Va a ser proctólogo Proctólogo del terror ¿Qué otro? Ah, ¿quiere seguir trabando gente? Llegamos 7 Llegamos 7 Yo creo que ahí le paremos Porque es un número bueno 7, ¿no? ¿Sabes qué? Saca el cabo del ancla Son 100 metros Para que hagas mudos A los cabrón Ya traes a alguien, ¿eh? Ese era el Para que no se desenredara, güey No sé Bueno Ahora sí A cerrarse Ahora eso Los cabrón Los que vamos a amarrar Significa que nos van a dar Un pinche Marlin, ¿o qué? Les amarramos las manitas Para que no nos tiren malas vibras Oh, ahora entiendo Mal vibras Sí Ah, espérate Pero también vamos a hacer una cosa Vamos a hacer otra cosa Que se orinen A ver, abre la boquita Hay que vengan, mira Espíralo Hay que vengan Amarrados y mojados La gaviota va a ser rato Ahí se va Como la gaviota va a ser rato Finche Mar, está peligro Sí, sí, mí Esto va Nos va a traer una buena Una buena Una buena La vibre Ahora ¿Qué prosigue? ¿Qué prosiguimiento? Seguir esperando QuéCritura De los sonidos No te pitaste No te광os No te광os ¿Cómo, cómo No te 광. Duelvan a seguir Voy Voy Áh 기는 Para no Ajá Jaja Jaja